Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto, soy su amigo Rafa Herrera y les traigo un notición. Ay, estoy contento, vaya que estoy contento porque hace unos minutos acaba de darse esta votación para que se dé o no la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes y la buena noticia, por fin vemos un poder judicial que parece escuchar el mandato de millones de ciudadanos que buscan la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara constitucional la consulta sobre juicio a expresidentes. Con seis votos a favor, este primero de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. Después de discutir el proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar, Pues es una excelente noticia lo que nos acaban de informar, lo que acaba de pasar, esto realmente es histórico y por fin, por fin vamos a ver una justicia para todos. Y lo digo porque, porque los que se creían intocables, los expresidentes de la república, como Peña Nieto, Calderón, Fox, Cedillo y el duende maldito Carlos Salinas de Gordari, estos expresidentes que se sentían intocables, ahora con esta consulta, donde van a poder participar millones de mexicanos, millones de mexicanos para decir sí o no, y aquí se va a decidir si se enjuicia a los expresidentes. Creo que en lo particular esa encuesta va a ser muy votada, va a tener una participación muy importante de la sociedad y aquí no hay votos. Aquí, el ciudadano de a pie va a poder votar de manera libre si se enjuicia o no a los expresidentes con esta consulta. Esto que acaba de pasar, realmente me da mucha alegría, mucha emoción, de verdad, ver por fin a un poder judicial autónomo que decide por los ciudadanos, no por los poderes fácticos, no por el poder ejecutivo que estaba cooptado por este, no por otro tipo de intereses, sino realmente estamos viendo un cambio, un cambio en ese poder judicial. Qué bueno que se acaba de dar esta noticia, la verdad, estoy súper contento y muchos deberían de estar contentos porque ahora, ¿qué viene? Que se genere esta consulta e ir masivamente a votar para que se enjuicien a los expresidentes. La corrupción de Peña Nieto, las masacres de Calderón y esos pactos con el crimen organizado, el traidor a la democracia de Vicente Fox, el fobaproa de Ernesto Zedillo y toda esta desigualdad que generó Carlos Salinas de Gortari. Es momento de los mexicanos. Y hoy vamos a decirlo que gracias a miles de manifestantes, gracias a millones de mexicanos que participaron para juntar las firmas, para estar ahí afuera de la Suprema Corte de Justicia, esta presión en redes sociales, creo que hoy brinda frutos y ahora nos toca a nosotros darle seguimiento y participar de manera masiva. El tigre rugió y rugió como debe de seguir rugiendo cada vez que tengamos algo en común, acabar con la corrupción, con la impunidad y la simulación que tanto daño nos ha hecho a nuestro país. Esta es una excelente noticia y debemos de celebrarlo, celebrarlo y dar un paso hacia adelante en el debate público, en la democracia de nuestro país. Que lloren los de la derecha, que lloren, que lloren y que realmente se sientan agraviados porque hoy damos un paso adelante para acabar con lo que tanto ha quejado nuestra sociedad. Ahora nos toca a nosotros participar y seguir adelante. Bueno, amigas y amigos, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este video. De mi parte es todo. Les mando un fuerte abrazote. Cuídense y a celebrar. A celebrar. Bye, bye.